... Una misión especial y un compromiso que teníamos de hace un tiempo es traerle la camiseta a los pre-mini, a básquet, que es un deporte donde tenemos un profesor que es nuestro. Así que tenemos un compromiso muy especial desde hace un tiempo que venimos, que no venimos, y bueno, hoy nos tocó venir acá y estamos muy felices de venir a colaborar con el club, con las mamás. Sé que son mamás que trabajan muchísimo, así que bueno, estamos muy felices de visitar el lugar. La idea es estar en todos lados, en que no haya un niño que no haga deportes. Queremos que el deporte esté presente en todos lados. Samuel, nosotros, todos. Y también invitar, invitar a la gente que venga a la dirección de deportes, que hable con nosotros y que estamos, que en lo que podamos vamos a estar ayudando, colaborando, que siempre se colabora. Muchas veces la gente no sabe la colaboración que tiene la municipalidad con los clubes. Se piensa que es todo privado y no. La municipalidad está presente con todos, con cada uno de los clubes de acá. Los niños, siempre los niños. Para nosotros los niños son fundamentales, fundamentales. Son la base de todo. Son la base de todo. Son la base de todo. Son la base de todo.